Fui muy mal correspondido, dos únicas de otro amor, a ti te falta valor A mi valor no me falta ni mi cariño, les niego Quiero estar con mis papás, por responderte hoy no puedo, paciencia pídele al cielo Paciencia le pido al cielo, la buena suerte no ayuda Él se va a no enamorar, cuando la suerte no ayuda, me quepo a mi desventura ¡Héchenle compañeros! ¡Uno riezo con él! ¡Se va pan solín! Entre una hueta y corte, una naranja madura Y entre los gatos ayer, lo dulce de su hermosura, María la hermosa criatura Ya me voy, ya me despido, ya tengo el pie del destino ¿Qué dice mi Marianita? ¡Se queda o se va conmigo! ¡Se queda o se va conmigo! ¡Se va a estar los muchachos de los últimos de Sinaloa can de Chicoteados en vivo Vamos a hacer la primera pausa del programa Y ahorita vamos a seguir también pues para platicar con ellos Y para seguir disfrutando de su buena música Mientras tanto, no le cambies, seguimos desde Gas Express, nieto, acá por Adolfo López Mateos Casi llegando a Plaza Cenderos Así que no le cambies, seguimos con más música después de un pequeño corte comercial ¡Vamos y venimos! Gracias.